Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo de la guía del Dark Souls. Y bien, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí en la entrada que ya estuvimos agripa por la figa, así tiramos la lámpara esa. Y tenemos un montón de guardianes de estos de la pintura. Vamos a matarlos poco a poco. Mierda, ya no estoy acostumbrado a los controles. Mierda, ya no estoy acostumbrado a los controles. Tengo otro muerto. He comprado otro mando de la Play 3, no encuentro el original. Y este más o menos va bien. 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 No. Más cuchillos. Mierda. Mierda. Los cabrones, ¿cómo se curan? Vale, muerto. Esto es un hechizo para el arma. Una arma mágica. Y ahí en la esquina encontramos un set. Y un arma, creo que también. Y el modo hierro negro. El set completo. El espadón y gran escudo de hierro negro. Y vale. Y aquí tenemos el cuadro este. Es para acceder a una zona opcional. El mundo pintado de Ariamis. Y bueno, lo dejaremos más adelante. Vamos a completar primero Anos Blondo. Vamos a volver. Antes de tirar por ahí, que es por donde tenemos que ir. Vamos a bajar. Y vamos a bajar. 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 que estoy acostumbrado ahora que estaba dándole al Nio y son los controles diferentes y volver a acostumbrarme al Dark Souls bueno, vamos a entrar en la hoguera bien, vamos a continuar llevo un constipado que no se me va ni vamos vamos a subir, vamos a inspeccionar toda esta zona ahí como veis tenemos las gárbolas que nos han traído hasta aquí tenemos dos caballeros gigantescos vamos a ver si nos los cargamos y tenemos unos objetos que los cogeremos más adelante wow vale, hemos quitado bastante no queda nada vale, muerto este no nos da nada si queda ahí esta puerta como veis no podemos abrir desde aquí hostia puta, tío las castañas que pega voy a veris pues no hay que nada joder puta pues no hay que nada si fuera bien se que lo ha dado y el a mi corre vámonos vámonos no joder tío date la vuelta vale muerto este se que nos ha dejado la alabarda gigante bien pues vamos a continuar estas puertas desde aquí no las podemos abrir está cerrado con algún mecanismo ya está no se abre madre mía ya me ha matado que malo bien pues sigo por aquí voy a ir a coger las almas a ver si no me matan bueno vale se me queda un toque también mejor si vienen de uno en uno si me han venido los dos ya puta tío que chulo como se ve toda esta zona bien por ahí creo que no hay nada pero vamos a pegar un vistacillo vale vamos a ver bien por aquí esa zona es bastante jodida porque allá arriba hay unos arqueros cuidado que hay uno y ahí hay otro me queda una acera y la voy a gastar joder tío que no me da si estoy rodando cuidado ahí que ahí nos tiran las flechas mira que puta mira como me han dejado mira aquí os enseño que no hay nada para coger tenemos que subir por ahí arriba si os fijáis allá a la izquierda y ahí hay uno que nos está tirando flechas y allá tenemos el otro y también nos está tirando no me dejan ni levantarme no me voy a matar no tengo nada que hacer corriendo 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 Chavo de la puta, tío Gilepollas que estás Vale, uno muerto Y es que ahí está el otro, va, que me va a matar, tío Me va a matar Luego me lo he cargado Eso tampoco nos deja nada Cuidado por aquí Que no se caiga nadie Vale, mira, el bando este, qué miedo que me da Vale, alma de héroe No tenemos nada por ahí que... Bendicio divina, es que me gustaría... Me gustaría guardármelo, la verdad Es que no podemos... No tengo ningún milagro, ni tengo nada tampoco Vale, falta que no me mate, tirándome por aquí Madre mía, lo estáis viendo No tengo vida, Dios mío Vale, vamos a pasar por la miniebla Bueno, necesitamos una hoguera ya Menos mal que aquí hay una Vale, y esta suele ir de Astora Y menos mal Vamos a ver lo que nos dice Mira, aquí hay sentado Esto es chulo, eh Oh, ahí estás Estás quieto estos días ¿Tienes suministros? ¿Tienes suministros ahí? Toda vez que veas mi brillante Signature brillante No te preocupes a llamarme Me dejaste con una impresión Me dejaste una gran impresión Me haré una oportunidad de ayudarte ¿Tienes realmente sabroso de hablar conmigo, no? A ver, nos repite lo mismo Bueno, vamos a encender la hoguera Oh, vida Y bien, pues Vamos a dejar aquí esta parte Y investigaremos toda esta zona Que hay caballeros negros Aquí hay otro caballero negro Ahí en la esquina Bueno, eso lo dejaremos Para el siguiente vídeo Bueno, espero que os haya gustado Suscribiros, comentaros Dar a like Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima